Sencillo, este es otro nivel, inteligencia de estudio, te voy a ir a triuncia Ella entra a la disco y la veo solita, no me puedo aguantar Me le voy a pegar, porque con ella quiero sexy bailar Nena siente mi mambo, que ya pa' encontrar A mí me gusta como ella, baila de lao, bien apretado, está motivado A mí me gusta como ella, baila de lao, bien apretado, está motivado Y poco, poco, yo me voy a acercar, tú me estás provocando, yo te voy a besar Mamacita, échate más pa' acá, que con par te traigo Nosotros vamos a bailar, a tu lugar tú no sabes más Que si la gana se te quita, de seguro yo te toco y se te trepa Sedúceme, que de aquí de ladito pa' la cara, vamos A una noche de pasión, donde perdamos el control Como me gusta tu cuerpo, tu sexy movimiento A mí me gusta como ella, baila de lao, bien apretado, está motivado A mí me gusta como ella, baila de lao, bien apretado, está motivado A mí me trae un ponche, un au, quiero arte, el lobo musical, tú lo sabes Ey, mamacita, en la barra, contrólese, yo no soy un millonario Pero en el banco tengo pa' comparte el trago más caro Estamos disfrutando la película del año Y en todo internet, free world, donde tú me busques, tú me busques A una noche de pasión, oh, 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 donde perdamos el control Oh, 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 como me gusta tu cuerpo, tu sexy movimiento Ella entra a la disco y la veo solita, no me puedo aguantar Me la voy a pegar, porque con ella quiero sexy bailar Nena siente mi mambo, que ella va a explotar A mí me gusta como ella, baila de lao, bien apretado, está motivado A mí me gusta como ella, baila de lao, bien apretado, está motivado Oye, a mí me gusta como ella, ya sabes, ya, nuevamente El lobo musical, feel it, está motivado Lo bueno siempre es tal, yo te lo dije Baila de lao, bien apretado, está motivado Kiley Díaz, inteligencia de estudio, punto a Te voy tras mío sin DJ diestra Los mejores productores de Venezuela Esto es lo nuevo, tú lo sabes Otro nivel, somos nosotros Oye, sencillamente chica, tú me encantas A mí me gusta como ella, baila de lao, bien apretado, está motivado A mí me gusta como ella, baila de lao, bien apretado, está motivado A mí me gusta como ella, baila de lao, bien apretado, está motivado Santa, Dios mío, baila de lao, bien apretado, está motivado A mí me gusta como ella, baila de lao, bien apretado, está motivado A mí me gusta como ella, baila de lao